El pasado día 22 de abril del 2015, sobre las 6.30 de la tarde, en la localidad situada entre Granja de Escarpe y Medquinense limitando provincias se encuentra una antigua mina de carbón en la cual tuvo un fatal accidente Adolfo Bravo García, a consecuencias de una máquina rublo, porque subiendo en una cuesta de dicha finca a dicha máquina se le para el motor y empieza a rodar sin control, marcha hacia atrás y no disponer de ningún tipo de frenos. Adolfo Bravo se ve ante el pánico obligado a saltar el movimiento de esta máquina con la mala suerte que al caerse fractura de diáfisis abierta de tibia y peroné, aquí comienza la lucha por vivir, ya que se encontraba en una zona de montaña solo y sin ningún tipo de cobertura en su móvil, arrastrándose por el suelo y con una mano haciéndose un torniquete en la pierna y pidiendo auxilio si poder ser oído consigue ya sin fuerzas cobertura en el teléfono que llevaba marcado hacia ya media hora, el 112, y con mucha serenidad consigue dar las coordenadas a una ambulancia y poniéndose también al corriente un helicóptero para su localización, aproximadamente media hora llegó el rescate de ambulancia medicada y más dispositivos de guardia civil y protección civil, en esos momentos se le traslada de urgencia al hospital Arnaud a la herida y allí es intervenido quirúrgicamente por un equipo de traumatólogos y al cabo de 4 horas se le instala un fijador tipo Hoffman y es suturada la herida, le suben a planta y pasados 5 días es intervenido de nuevo al encontrarse la herida con un avanzado estado de infección producido por tres gérmenes, enterococó, enterobacter, y citrobacterias el raspado de estos, permanece en este hospital unos días hasta que es trasladado el 12 de mayo al hospital Acepello Fraternidad de Coslada y en este, al cabo de dos meses y medio cuando ya llega a varias semanas y desaparece parcialmente la infección, es por tercera vez intervenido para retirar el fijador tipo Hoffman y a pocos días se le manda a casa unos días, de nuevo es ingresado y se le interviene por cuarta vez para ponerle una placa de titanio pero en ella que después de casi 4 meses las fracturas no parece que estén haciendo ni al dejallo, por lo tanto sigue el proceso de recuperación hasta próximas novedades, a 25 de agosto del 2015 continuará